un atán ganas por poquito aterrizando en san juan puerto rico esta bella isla del cordero a un lugar que amo y pues esta vez vengo para estar en el funeral de carmen báez quien para mí desde mis 14 años de edad ha sido mi segunda madre así que estoy con su familia respaldando los enlajes y el show no se detiene aquí vamos con las noticias house of wrestling está reportando que siempre estuvo en las grabaciones de impact wrestling que en el 2024 será de nuevo tiene se lo vio animadamente conversando con los talentos y los talentos querían hablar con él no te dejes engañar con todo lo que dicen que si un cáncer que si la gente no lo quiere los talentos los buscaban para retratarse con él para pedirle consejos y también estuvo reunido con los talentos estelares de impact wrestling que significa esto es una presión o es parte de la coordinación de que la gente no pueda leer mucho en cuanto a sobre el series que esté siempre es mi opinión y creo que comparto con muchos de ustedes y con nuestro presidente de lucha libre online javier gonzález mi hijo espiritual y también con nuestro vicepresidente y abogado michael morales de que es es un hecho de que si en punk estará en w que eso ya se ha cocinado ellos lo desmienten vamos a ver lo que sucede por ahora lo más importante es que estuvo en una grabación de lucha libre de impact wrestling pronto será la casa de tiene de nuevo a ver lo que sucede por ahora está muy activo se lo vio aconsejando talento animadamente con sonrisa así que siempre está en control creemos todavía que va para el doble de ley pero puede ser esto también presión si no se ha firmado todavía para obtener obtener más dinero que opinas tú no lo deja saber un atán ganar por poquito desde san juan puerto rico